Un nuevo video. Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, Angelina? Vamos a hacer, bueno, vamos a decorar por el día del padre. Eso, porque estamos decorando para el papá de Angelina, para el abuelo, para Alessandro, y para mi papá, y para otros invitados que vamos a tener de la familia. También para mi tío y mi otra tía. Ajá, por eso, de la familia, y van a venir al rato, que vamos a estar haciendo un almuerzo, y vamos a decorar también, para que se mire bonito, vamos a hacer el fondo. Yo ya estoy aquí, inflando los globos, que vamos a decorar de anaranjado, ya inflamos algunos con esta cosa, pues es muy fácil, ¿verdad, Angelina? Sí, aquí ya tenemos más globos. Sí, miren todos los que hemos inflado, y también va a llevar verde, y desplateado. Y también le quiero poner unas hojitas, ya, porque voy a hacer así como dos guirnaldas. Y ahí vamos a ir viendo, les voy a estar mostrando cómo voy a ir arreglando, ojalá y les guste la manera que lo llamo. Que voy a decorar, y bueno, entonces, voy a, bueno, les voy a mostrar dónde vamos a hacer el fondo. Lo vamos a hacer en el corredor, ya tenemos bien limpio ahí el piso. Costó bastante. No, como es bastante, sí, cuesta pasar el peor que hay dos gallinitas, y muchas se hacen poco ahí en el piso. Cuesta con esas gallinitas. Angelina, y por eso dice que las quiere hacer caldo. Ajá, les quiere hacer caldo. No, pero están bonitas porque son esas chiquititas. Sí, ponen muchas huevitas. Ajá, y también ya están poniendo la gallinita, por eso lo que queremos es mejor hacer un corralito y encerrarlas, y no venderlas ni matarlas, sino que ahí estén. Y bueno, entonces, como les dije, ya, ya tenemos listo allá afuera, limpio. Ahora, solo voy a terminar de, de inflar los globos, bueno, la mitad, para ir viendo que me vaya quedando el caballo de la guirnalda, y ir pegándolos porque vamos a hacer unos, para hacer la guirnalda quiero ponerle, de, varios, hacer como, así me digo, un poco de anaranjado, otro poco del verde, y así, que se vaya, que no se vaya a ir revuelto, sino que así por pocos del mismo color, pero, no sé qué está viendo, Angelina. Pero, ahí van a ver ustedes cómo nos va a quedar. Bueno, entonces, les voy a ir a mostrar allá afuera, dónde vamos a poner el fondo. Y bueno, ahí está, Angelina, miren. Allí va a ser el fondo. ¿Quieres que pueden tomar fotos? Ajá. ¿Puedes tomar fotos? Ya, ayer pusimos, eh, las, como bases, que, a dónde van a ir los globos, también tenemos que quitar la hamaca, y esta otra también. Ajá, sí, o el arco, o sea, pero sí nos va a quedar muy bonito, miren, son dos. Angelina ya le preparó un regalo a su papá, dice. Y, miren, ahí va a ser el fondo y vamos a poner las mesas de largo para allá. Bueno, entonces, voy a seguir inflando los globos porque sí van a ser bastantes, bastantes globos para el fondo, pero con esa infladora, pero con esa infladora, de verdad que es bastante, bastante fácil. Ajá, se inflan luego, luego, luego. Sí, por dos, por dos para ir amarrándolos juntos y para que se haga más fácil no hacerle un nudo a uno, así, por uno, cuesta. Entonces, voy a seguir inflando globos y ahí les voy a ir a estar, les voy a estar mostrando cómo, cómo voy a adornar ahí el fondo. Y bueno, ya inflamos más globos, ya los estamos poniendo. Uy, Gina está llorando, allá está Alessandro cambiándola, que acaba de bañarla. Ahí la van a ver ustedes en el video ya al ratito cuando ella ande lista. Ahorita les voy a mostrar cómo nos van quedando los globitos allá en la guirnalda. Y así es cómo nos van quedando los globos. Miren, aquellos se me, se me reventaron porque tenía como levantadito un pedacito del tubo y se explotaron. Ajá, y así es cómo nos van quedando, ya ven. Miren, así es la primera. Ajá, ahí van a ver cómo va a ir quedando. Más despuesito, ahorita vamos a terminar esta y la otra, la otra guirnalda. Y después vamos a ponerle más globos ahí en medio. Y van a ver ustedes cómo nos va a quedar aquí con Angel y somos las decoradoras, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Y bueno, seguimos inflando globos. Ahí está Gina ayudándole a su papá a inflar. Miren, ya quiere aprender también. Ayúdenle. Ella todo lo que mira lo hace. También aquí está mi suegra ayudándonos a adornar. Adornar. Y ahorita les voy a mostrar cómo llevamos allá afuera. Y miren, así es cómo van las dos guirnaldas, ¿ven? Ya vamos a terminar la otra. Todavía nos falta un poquito. Todavía nos faltan unos pocos de globos, pero ya casi vamos a terminar. Bueno, así es cómo nos quedó el fondito, el arreglo que hicimos. La verdad es que todos ayudaron. Ayudó el esposo de mi suegra, Angeli. Mi suegra, Alessandro, hasta Gina estaba ayudando. Ahorita vamos a... Ahí está Alessandro cambiando. Bueno, ahorita vamos a componer las mesas. Ahí van a ver cómo las vamos a arreglar, qué manteles vamos a poner. Vamos a poner anaranjado ahí que le combine ahí al arreglo. Al final les pusimos otros colores, ¿ven? ¿Por qué? Porque tenía mi suegra ahí, ¿ven? Papá, eres el mejor, dice. Y otros papelitos que pusieron allí, miren. Pero quedó bastante bonito. Así es como nos quedó. Ahí está bueno para tomarnos fotos ahí en el centro. Para eso adorna uno también, para las fotitas. Bueno, entonces ahorita del arreglo, así es como quedó. Ahorita vamos a comenzar a arreglar las mesas. Y pues bueno, amigos, ya seguimos. Ya pusieron dos mesas, nada más. A ver, si no cabemos, pues vamos a poner otra allá abajo. Ajá. Está algo oscurito, mira, por acá. Sí, por el reflejo de la luz. Así tiene que ser. Mirame ahí, si quedó del mismo largo. De este lado. No, un poquito más de este. ¿Jalo más para acá? Sí, jalo un poquito. ¿Ahí? Un poquito más. Ahí sube, ahí sube. Sí, está quedando. Quedó bonito el arreglo. Sí, solo que la verdad es que todavía no soltamos los globos. Sí, porque se miran todavía un poco los tubos. Que quedara tan bien que quedara su tubo ahí. Ah. Porque se nos reventaron bastantes. Y de los gris venían. Esas son las que, ese está al revés. ¿Cuál es? Ese mantel está al revés. No, ahí está. No, ahí está al revés. No, el revés de largo. Bueno. Pues sí, se nos ponían algunos cogollos. Ajá. Los globos los alcanzaron, pero ahí quedó bonito. Te venían arruinados los globos, ¿verdad? Sí, venían algunos cogollos. Ahí está. Lo bueno que se alca... Se mira bien, fíjate. Sí. La manta es lo que le da un poquito de... Sí, te dije, amor. Sí, me voy a decir... Sí, ahí está bonito. Eso no te falta otro mantel. Otro mantel porque quedó un poco... Ahí está. Sí. Ahí Merito, ahí está bueno. Sí. La vez pasada dijeron unas personas que aquí quiere planchado para que no quieren dejar. Sí, por lo doblado y como pesa, entonces ahí sí se marca la línea. Entonces, ¿qué más van a hacer? Solo... Solo arreglar este panel así. Ah, porque también tiene para... Hay que ponerle... El forro. Ajá, hay que ponerle forro. Ya. Bueno, entonces aquí los vamos a dejar con este video. Igual estén los demás. Este video vamos a estar compartiendo para los que van a ir. Invitamos a mi papá a ver si nos va a acompañar aquí. Pero Diana dijo que iba a venir algo tardecito. Sí, algo tarde. Dijo que cómo se va a trabajar. Bueno, entonces nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Quedó bonito. Muy bonito.